Para el día 4 tenemos planificado una capacitación en presentación de pliegos y viene gente de autorizaciones y licencia del AFSCA central para capacitarlo a los oferentes para la presentación de los pliegos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el AFSCA ha dispuesto políticas de Estado para la capacitación de los oferentes para que no tengan que ir a pagar a ningún estudio de abogado, a ningún abogado privado para que les armen los requisitos de los concursos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mirada de que esos estudios y esas cuevas que existían anteriormente con el CONFER, nosotros hemos ido rompiendo con muchas de estas nichos y cuevas que se dedicaban solamente a sacarle plata a la gente. Y pusimos un espacio de capacitación para la gente que va a presentarse en el concurso abierto y permanente de Radio FM que cierra el 31 de octubre. Bueno, ¿en el interior también se va a realizar un curso? Y hay otra planificación que tiene que ver con una planificación para toda la provincia. El año pasado estuvimos en la capital haciendo reconocimiento de reconocimiento de locutores locales y en esta oportunidad hemos dispuesto una fecha para el interior de la provincia y estamos el día 5 y 6 haciendo otro curso de reconocimiento de locutores locales destinado a la gente del interior que de alguna manera tiene ya el ejercicio, la profesión desde hace muchos años en los medios de comunicación del interior de la provincia. ¿A dónde se va a realizar? Va a ser en la ciudad de Saugil el día 5 y 6 sería este fin de semana el 5 a partir de las 5 y media de la tarde más o menos.